Nos dirigíamos camino a la escuela cuando en el semáforo nos topamos a un señor que estaba hablando solo Tomate Míraselo quito Mamá, ¿no está bien? Ay, pues si está borracho Muévete Nos aventó una lata de aluminio al carro Mugre loco Pues avanzamos unas cuantas cuadras y en eso que volteó el señor nos estaba persiguiendo Mamá, ¿ya viste? Ay, ese loco no se rinde Mamá, se está acercando Sube la ventana Ay, no le entiendo Sube la ventana Pues la subí hasta machucarle los dedos al señor Arranca, mamá Ya lo perdimos Eso parece Ay, no, ese viejo loco